de Clues Pro aquí en SET. Bueno, y hoy vamos a empezar de una manera diferente. Bueno, estoy aquí con mis compis y yo creo que ellos también quieren parar de una manera diferente, ¿no? Sí, la verdad, porque con lo que está pasando, efectivamente, hay que parar esto ya. Ya está bien, ya está bien. O sea, viendo, o sea, no sé si habéis visto en las redes sociales, todas las agresiones que ha habido durante estos días y el asesinato. Sí, lamentablemente, sí. Son ataques a este colectivo de aquí, el de esta banderita, ¿vale? Son ataques a este colectivo y realmente atacar a la sociedad, ¿no? Efectivamente, porque son parte de la sociedad. O sea, no son un tipo diferente, son gente normal como nosotros. Bueno, como ya sabréis, siete malnacidos han asesinado a Samuel, un chaval de 24 años, por su orientación sexual y es que esto no tiene perdón. No tiene perdón, de verdad. Y los medios lo que dicen es, muero joven porque le han dado una paliza. No, le han asesinado, hostia. Efectivamente. ¿En qué mundo vivimos? No, y sobre todo que, aparte de que la palabra es asesinato, también es a un chico homosexual. Es decir, hay datos que no se ponen en ese título y son datos importantes ya que vivimos aún en una sociedad que, dado las circunstancias y esta noticia, una de tantas que se escuchan diariamente y las que no salen a la luz por miedo, al final son duros avances y que al final la gente no avanza y no apoya al final a la gente que al final es amor como el resto. Desde aquí, un besazo a la familia, a los amigos que... y ojalá que metan bien en la cárcel a esos gilipollas. Han pillado ya dos, faltaban otros cinco, más otros seis que estaban ahí. O sea que... y para el colectivo también un abrazo. Qué pena que en la semana de orgullo haya pasado esto, de verdad. Totalmente. Y además, ya no porque se haga justicia para Samuel, sino yo creo que al final, cuando desgraciadamente tenemos que hablar sobre estos temas, al final, sobre todo por justicia, lo que tú dices Jesús, el colectivo. Al final se engloba hacia el colectivo de que a día de hoy se sufre mucho y eso tiene que cambiar. Pues bueno, vamos a animarnos un poco, ¿no? Pero bueno, de sed se une en contra de esa gente malnacida y de toda la homofobia, todo el racismo y... o sea, de verdad, todo, todo, todo. Entonces, bueno, vamos a darle, ¿no? Vamos a darle ya un poquillo a Evan Gold, que ya te acepto. Pero de verdad que es una vergüenza. Bueno, pues a ver, ¿cómo estamos? Estamos en quinta, ¿vale? Tenemos que ganar dos partidos y nos quedan tres para salvar la categoría. Esto tiene muy mala pinta, ¿eh? Esto tiene esta vez muy mala pinta. No, se puede, se puede. Hay que luxar. Tenemos a Sori y tenemos al chupón de Bango la que... ¡No, hombre! ¡Cabra! Pero bueno, vamos a ir dándole y de verdad vamos a intentar disfrutar de esto a tope. Mary, si me escuchas, cambia la formación, por favor. De todas formas, iba a quitarme lo de ser capitana. Bueno, bueno, si quieres me lo pones a mí. Vale. Vale, eh... tácticas... Ay, no estoy... Falta una persona por meterse todavía. Y ya sabéis Si queréis jugar con nosotros Lo que nos seguís Os pasamos Discord Y esas cositas ¿Vale? O sea que Yo voy a tener el enlace copiado Para que podáis jugar Bueno, vamos a darle chavales Preparados ¿Listos? Ya Bueno Vamos a intentar divertirnos un ratete Que yo creo que es necesario Madre mía Por cierto Este sábado o domingo Dependerá de si España Pasa a la final de la Copa o no Última carrera del mundial El DF1 Set Crearten Y Riel se la juega Con que Gadri Va a ser un Rosberg Hamilton Literalmente Y a los dos Mercedes Tú serías como Hamilton Pero sería Rosberg Pero tú te pareces a Hamilton Ahí está Ahí está O sea Aún así Esta situación no me lo esperaba Te faltan las rastas Tío De Hamilton Hostia Es que eso ya Es demasiado para mí 116 a 111 5 puntos de diferencia O sea que Joder Una victoria te vale Riels Ya pero Es que Gabri Es Gabri ¿Qué tal se queda Brasil? Aure No se me da mal Pero Se me da mejor Japón La verdad Pero es penalti Capito ¿Qué? Penalti Madre Bueno Se está moviendo Una matada Sí La verdad Es que Ojo ¡Ah! ¡Por ello rata! ¡Eso se yo! ¡Eso se yo! ¡Hala, Adri! Hola ¿Qué tal chicos? Noces infecto aquí Nada ¿Qué tal? ¿Bienes? ¡Hala! No me jodas ¡Bah! ¡Pobre! ¡Pobre Silvete! Bueno No creo que le importe Que conteste anécdota Pero Estoy Y ya cuando descargamos Las cosas Vemos que su tele Tiene una raja Que flipas O sea Se rompió su tele Y no se la cubre La garantía Al parecer ¡Uff! ¡Uff! Lo siento mucho Silvete Eso Empresas de televisión Que quieran patrocinar a Seth Por favor Madre mía Lo que ha faltado Lo que ha faltado Pues bueno Sorry Hoy hay que darle bien Hoy a disfrutarlo Hoy sí que va a ser una tarde intensita para ti Y aquí Mola, mola ¿Y qué tal el otro día en el LOL? En el directo de LOL La verdad que estuvo muy bien Y hubo muy buena media espectadores Que siempre se agradece Igual que ayer Igual que ayer La de Un éxito Una de las mejores De la temporada Pues Que no se pierda La que viene ahora Porque no jugamos el mundial O sea que Yo creo que Ahora Vamos Es cuanto más Hay que estar atento A lo que pase Es que está echando cuentas Y Pero si pierde Gabriel Mundial Sería tremenda Efe También lo digo Sí, sí, sí O sea Tal y como ha dominado La mayoría de las carreras O sea Pero ahora vais a ir a muerte Vas a ir a muerte, ¿no? O sea Aunque seáis compis Sí, sí, hombre Ya está el mundial ganadísimo Pero ahora team radio Ojo A no ser que haya muchísima diferencia de ritmo Sí Yo Yo por mi parte Sí, la verdad O sea No tengo ningún problema Porque al final Él también me ha ayudado A llegar hasta esa posición Porque me ha dado consejos Y hemos estado practicando bastante O sea que Al final Y también le ha ayudado muchísimo también, ¿no? Sí Sí, la verdad Que sí O sea Y ha venido De hecho Por su parte O sea que Al final Él Ha podido Dar El espectáculo Que Que he mostrado en pista O sea que Se lo merece muchísimo Lo más que yo Sinceramente Hola Por cierto Que se ha metido Aquí en el chat Nuestro jefe de redes Por cierto Tienes que sacar Después un clip para redes Sí Un mensaje de bonito Un mensaje de denuncia Efectivamente Y muy necesario O sea Yo ahora mismo lo estoy pasando mal Hostia Es que no jugamos Vamos Vamos a estar Que grande Hoy Ahora que entra el señor Adri Ya tenemos Estremos O sea que Estoy con mi jugador Que me confundí Me cogió Otro Un poco carado Es que cuando llegamos Al área contraria Para marcarte Tiene que ir por el suelo Y casi Tiene que ir por el suelo Y todo Y todo Por cierto María Gracias por el directo De lol Del otro día Dice Ay nada Me encantó Estar A mí Me encanta Estar aquí En familia Si a partir de ahora Tiene más tiempo Realmente Claro Lo aprovechas Y más que pudiera Bueno Por cierto El próximo Lunes Antes De clubes Pero Va a haber Un directazo De F1 2021 Se viene Se vino Es que Qué mala Suerte Buena 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 Vicente Bueno Quedó Unos leches Al mando Que flipas Que ya Ya los Aquí tenemos Dos que le pegan Bien al mando Te voy a comprar uno Ojo El tiki-taka ¿Por qué se va a mi jugador a quitársela? Si es que no tenemos Sin extremos No podemos hacer nada Pero esta es la formación que siempre usamos Porque Pues esto y yo Buena Bueno 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 Tengo que ver una cosa Ahora tengo que ver una cosa Si es que me he confundido Y me he cogido Me he cogido otro jugador Me he cogido uno que es más lento que el malo Vale Yo te he puesto en tu posición Es que Claro Es que creo que estaba Sí, estaba en medio Mira Jorge Nuestro comentarista de F1 ¿Qué pasa Jorge? Guapo Grande Buena Qué bonito es Que por cierto El otro día Se quedó Con ganas de Conocerte Reels Se quedó con las ganas Cuando en el evento Fornite Es que Yo es que tenía ahí El evento Con Con mis Con sus compañeros De las prácticas Era mi despedida Y si Si no la hacía No No se quedaban contentos Sobre todo la jefa Es Es Esas cosas son importantes Sí Porque al final Al final Pues uno Nunca sabe Lo que le pasa Al futuro Y Igual En unos años Me Me llaman O lo que sea Para coger una baja O lo que sea O sea que Ahora sí Estamos bien colocados Bien posicionados No jodas En serio Tío Se ha ido más para atrás Vaya tela marinera Chacho No tenés No tenés No tenés No tenés Me ha pedido Me iba a desbarcar Yo macho Ay Ay Tengo que echándome los pelecitos Venga que sí se puede Confiemos Joder en serio Vamos Meri Ahí Ya estás reventada Meri Tengo carencias por aquí Vétete tú Si quieres Jorge Estás invitado Que por cierto Jorge En su canal de Twitch Va a hacer muchas cositas Este verano O sea que Pasaros Efectivamente Va a hacer muchas Pero que muchas cosas Y lo vais a pasar muy bien Vamos Vamos Estamos algo mejor Por ahora Y si Estamos presionando Bastante Yo creo que se han puesto Nerviosos Están ahí Tío Vaya mierda Lo primero El ridículo Dice Jorge A lo mejor Esto No Pero Métete Jorge De verdad O sea O sea O sea Tío Que están jugando Encima Uno controlando Todo el equipo Creo El juego Fue el juego No Venga Tío Buah Nadie Qué cerdos Tío Vamos a descenderlo Sabéis No Que todavía se puede Se mete Se mete Se mete Jorge Ojo Se mira Tú de qué juegas Jorge Joder Buen cámara Mejor persona Dice Bueno Pero si fuera Vale Así que fue nuestro Cámara durante Las primeras Entrevistas Hasta que La batería Empieza a sufrir No Métete En el canal Debo De fifa Jorge Y ahora Te mando La petición Paquete Unas Grande Están Mejor El gran Está Que no falte A partir De el fifa 22 El club Espro Se irá Al segundo Canal De Se Te Alcana El sector Vamos A Visitor Pero Durante este verano Se quedará aquí En el principal Incluso se podría hacer Algún día más También Bien Eso Es opción A ver A ver Si Podemos Subir al equipo Ojo No Recuerda Que se puede Meter Lo he Dicho Que Se puede Meter La gente En nuestro Discord Para jugar Con nosotros O sea El tema Es que después Pasamos el Discord Y nunca Se meten Que es el Tema O nos Dejan En mitad Del partido O vienen Los más Tontos Del mundo No pasa Van No entiendo No entiendo Que nos está pasando Ahora no sabíamos que me elija a ver el jugador que me confundió y me elegió uno que es un lento y malo, cago en la puta, lo único que tiene es pase Ojo Tío Dios Ojo Ojo La han enganchao ahí, la han enganchao y hostia, ¿eh? ¡Se ha enganchao, se ha enganchao, se ha enganchao! Está bueno. Más o menos que... Se vivía ayer con Gabriel, se ha enganchao, ¿eh? Un poco. ¡Qué gafada monumental la metí, ¿eh? Sí. Literal, ¿eh? Hace muy bien las resalidas. Hostia, ¿eh? Dos segundos después. Yo, o sea, si Gabribe esto, pedirle perdón, porque no me gusta agafar a la gente y le tengo mucha aprecio, pero es que me tuve que reír porque no... Sí, hombre, es que fue al instante, o sea, fue automático. Como automática fue la ITV. He pasado la ITV hoy, chavales. ¡Vamos! Ahí estamos. ¡Ojo! ¡Pégalo! ¡Oh, qué bueno! El tema, o sea, sabéis lo que ha pasado, que ha sido... O sea, nos hemos dado cuenta en la ITV. Cuando han abierto el capó, han visto que la varilla del aceite estaba un poco para arriba y nos hemos hecho, Silvete y yo, un viaje de ochocientos y pico kilómetros. Imaginaros que estaba lleno de aceite en la parte del motor y todo eso. Ha sido como... ¡Hostia! No puede ser, no puede ser. Hostia, que... ¡Uf! A ver qué cambiar de capitán, eh. No sirve para esto. Bueno, Jorge, métete un Discord, amigo. Se lo ha hecho un partido. El canal de FIFA, que sé que estás ya metido en Discord, en plan... Escucha, ahora, entre... Entre Mery y yo... Jorge es de cabeza pequeña, nada, porque tiene un cabezón... Es broma, eh. O sea, siempre es de... Es un crack. Es un máquina. Me encanta su Twitter, o sea... Vale, vamos a salirnos, eh. Sí, vamos a salirnos. ¿Le seguís en Twitter a alguien? Vale. Sí, yo sí. Yo me descojono. Creo que sí. Hay veces que pone cada cosa que me descojono. Su expresión es brutal, o sea... Ay, me parto, qué majo. Hola. ¿Tienes un cabezón? Igual te has escuchado, eh. Es que tienes que poner cabeza grande, tío, no cabeza pequeña. Claro, ahí está el chaval. En fin, estoy esperando a ver, porque... Te paso el... Ir jugando otro, porque creo que podemos... Aquí hay solo dos. Te tengo que invitar al equipo, Jorge. Vale, invítame si quieres, pero... Tengo que jugar otro, porque esto no me va a mí bien, eh. ¿Y eso? Porque tengo el FIFA en un almacenamiento ampliado. Y el almacenamiento ampliado, pues se ve que no va bien. Entonces... Pero bueno, vosotros jugad, no os preocupéis. Bueno, pero tú te quedas aquí. Nuestro jefe de confianza. Dos partidos y hay que ganar los dos. Buah. Miedo, me da. Pues sí. Está complicado, eh. Entonces, Capitana, dale a jugar. Yo, Capitana, no. Yo soy igual. O sea, yo... Yo, Capitana, ni de historia, claro. Ah, eso. Pon, pon. Que una vez se puso Capitán y ganamos. Oh, he ascendido a Capitán. Ahora nos meten 200. Ay, espero que no. Hay que ganar por... Tranquilo. 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 Uff. Estaba viendo que casen las... Bueno, chavales. ¿Queréis? Mira, se ha leído como el... ¿Cómo se llama? El torero 24, ¿no? Fran Millán, grande piloto. Gran piloto, gran piloto. Bueno, eh... Ahí ya no se le... En ningún mundial se le hace. Pero... Ahí está, por eso. ¿Jugamos en casa? Vamos allá. Vamos, esa afición. Adri, venga, me tienes que picar. En plan de... Tú eres el delantero si no me tenías el arco iris. No sé qué. Hoy no hay ganas, tío. ¿Y eso? Ya, ya te contaré por qué va, tío. Pues, anímate, que nos va a echar una risa. Eh... ¡Oh! Qué buena era esa del equipo contrario. Son el Reus. ¡Oh, qué cabezón! ¿Ves, cabezón soy yo, Jorge? Bueno, pero... A ver... No voy a entrar en polémicas, ¿eh? No voy a entrar en polémicas. ¡Tira! ¡Ojo! ¡Tira! Bueno, 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 bueno. ¡Ah! O sea, es que yo te lo digo todo de coña, ¿no? O sea, ya, hombre. Ya, hombre. Por supuesto. Bonito estaría encima que lo dijeras a posto. Dile que sé dónde vives. Realmente no sabe dónde vivo. Ni sé dónde vive él. O sea que... De momento, estamos tranquilos. Bueno, él sabe en qué barrio vivo. Uy, cuidado, ¿eh? Como si fuera pequeño. Total, ¿eh? Me va a tocar descargar el FIFA e instalarlo de nuevo. Porque no me va el almacenamiento ampliado por alguna extraña razón. Que desconozco. Tienes que ser la única persona del mundo que tenga el almacenamiento así. Tengo dos. Lo que pasa es que, claro, si tú te compras la... La Play de 500 gigas, pues llega un punto que ya... Vamos, el Warzone ya no te cabe, prácticamente. Yo me compré un disco duro, aparte. Claro, eso es lo que tengo yo. Pero no me... Lo tengo enchufado por USB y ahora no enciende. Porque yo tengo la que lleva menos gigas y me he tirado dos juegos y ya no podía meter más. Sí, sí, sí. Si no me ha pasado a mí. Sí. Nada más que... No, es que el cifre de Carlos Dutti se actualiza en cada dos por tres. Bueno, pues nada. Yo espero que me quepa el Fórmula 1. Ah, yo tengo la de un Tera, pero aún así la tengo petada de juegos. Hostia. Cojo buena. Tengo peores sensaciones. ¿Eh? Dime. Que me tengo que descargar luego el Fórmula 1, que a mí la Fórmula 1 me gusta también. Uff, ahí está, fallo. Que ya el 20 ya está acabado. Sí. Pero vale el 20 a un 60 pavos, la puta madre. Joder, hostia, eh. Me lo han rebajado el euro, los cabrones. Bueno, ahora entraé a de la mano, o sea que ahora lo rebajarán como rebajan el FIFA. Eso, pero, aunque a ver si... Es que tiene pinta que van a poner cosas de pago, o sea, vamos. Eso. Venga, que llego, que llego. Ay, qué buena. Ay, yo he pillado la deluxe edición, o sea que. Alias, seis euros más que el lucho. Vamos a levantar. Y tres días de juego anticipado. Es que realmente seis euros de diferencia entre uno y otro. Si tienes el 2020, si no te clavan 80 y nueve pavos. Pero bueno, merece la pena. Sí, voy a estar ya. Voy a poder descubrir el circuito ese de Arabia Saudia, el de Lleida. Sí. Va a estar chulo eso, el multijugador. La gente va a vos. Va a estar ahí. Oh, María. Ah, falta. Ha hecho mucha gracia, como lo has dicho. Va a estar tremendo, va a estar tremendo. Una semana. Es que se me va a hacer esta semana eterna hasta tener el juego en... Y creo que se descarga el día 11, de hecho. Se descarga dos días antes, no sé por qué. Eso ya ni idea. Eso sí dejarán jugar a la beta. Sí, me imagino en plan... No. ¿Qué ha hecho, tío? Joder, tú te lo encinas. Qué justo, tío. Me imagino que te dejarán jugar en plan Australia o sería lo más normal. No, yo creo que Australia en plan siempre dejan... En la beta están dejando jugar Bacu. Ah, pues... Eso ya me he pasado. Me he pasado, me he pasado. Me he pasado. Sí, me he pasado. Me he pasado. Venga, nos ponemos las pilas ya, eh... Concentración, vamos a jugar como un equipo normal. No quiero moratas en mi equipo. No quiero moratas en mi equipo. Pero no te he pasado. No... Que se amare... Adam, están Feapo No, están, no están Muy bueno No vamos a hacer esta Joder, en serio, tío Ya están perdiendo tiempo encima Es un normal Va, poneros, poneros, meteros a alguien Joder, tío A cuatro, tío Que no pueden ser tan cerdos De perder tiempo Es que encima las contras nos matan Uf Vamos a llegar a traer esos Que es para denunciar a este juego Joder En vuestro barrio Se lo van a bajar por el papel Uy, perdón Se me escapa Se me escapa en directo Pero es que tío Odio a la gente que pierde tiempo en plan Juega Efectivamente De verdad De verdad es que hay gente cerda jugando, tío Bueno Se puede Eh, voy a bajar la play abajo Vale chicos Para que se descargue más rápido Porque si no No jugamos en la vida Así que Supongo que ¿Cuánto tiempo vais a estar más? Si, estaremos Tranquila Si Vale, vale Pues entonces Da tiempo de sobrar Ok, pues voy a bajarla abajo Y eso entonces Eh... Pues a ver un rato vengo, ¿vale? Vale Venga, hasta ahora chicos Chao Suerte, venga Gracias Si, lo necesitamos Porque suerte poca hoy Paso como de hostios, tío Joder Jajaja Jajaja Van Gogh, tu sabes que manejar el equipo ¿Qué? Porque tu sabes de manejarte como capitán La... Si, más o menos, si Pues empieza a hacer magia Hombre, colar con los goles no puedo colar los por todos, eso cada uno… Los goles de ellos se ponen el capitán y lo esperas. Vale, buenísimo. No tenías que haber tiempos, te has que haber seguido a ver la pared exactamente. Pero vale, es muy fácil decirlo cuando lo tiras ahí. Lo sé, se me ha dado cuenta cuando tiras. Por eso te lo he dicho, que es muy fácil decirlo. Ya es desesperación. Un minuto 50 de desesperación no puede. Qué preocupante, eh. Nos ponemos defensivos, ¿cuánto hay que meter goles? Es que no sé si hay tácticas montadas de defensivo. Oh, eh. Es anticipante. Es que también estaba dejando uno a todos, yo creo. Tío, qué puta rabia. Es que no deja ni entrarles. Espérate que aún se la lleva. Qué asco, de verdad. No, mierda. Taps, jugad. Jugad con ellos. Muy mala, eh, esa, eh. Sí. Sí. Joder, no tengo a nadie al lado, tío. ¡No, en serio! Un tiempo. Un tiempo. Me cago, hombre, tío. Tango, hijo. No, no sale nada. Ahora le he pasado. Nada. Pero bueno. No, no. No, no. Malísimo. Ya. Como no hagamos la de Croacia antes de un minuto noventa. No, no. Tampoco eso, tío. Ya no sé qué más se puede hacer, eh. Mojar la cabeza y el Sandé otra vez. Es que si también estás jugando con todo el equipo, pues es que es imposible. No se puede. No se puede llegar a todo. En el final, la cagada son de los bots siempre. Nada, tío. Es que no hay nadie, hijo de mí. Ay, yo rata, saca. ¡Saca! 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 ¡Madre mía! ¡Bote en mierda, tío! Pero... No. Vaya tela. Diecimboca se saque de mierda, también te digo. Trabajamos fuera al juego, María. Sí, ya. Ay, qué bien. Toma, Jesus. Ay, qué bien. ¡Buena! Venga. Si os quedaba la que se puede. Adiós, fue espelotazo. Quita la defensiva, tío. Sí, fue una defensiva. Estos de puta, perdiendo tiempo. Es que creo que esto también se la juegan. Por eso están así. ¡Buah! Voy. Sí. ¡Para arriba, para arriba, para arriba! Tío. Me había tratado. No puede ser. Me duele más... ... Vale, pongo un centro Es que han empezado a ver tiempo en la primera parte Es que así no se puede Y traspasan es que Bueno, hemos descendido bien Somos unas máquinas Es que no hay medio normal, tío ¿Qué? ¿Qué? Ya estás fuera Dejó Pero se acabó No 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 Es que no meterá en el cuarto los hijos de puta Que asco, tío Sí Tremendamente injusto, tremendamente injusto Tremendamente injusto Qué asco, de verdad Pues empezamos de nuevo, genial Bueno, ahora hay que empezar con un chiste, venga Ahora sí Ya no está Silvetti para contarnos La semana que viene vuelve Ha intentado volver esta semana, pero imposible ¿Vamos a la vuelta a Madrid, Silvetti, no? Sí, claro Bueno, vamos a darle todo Ahora sí, hay que animarse un poco Vamos a animar a la fiesta ¿Ves? Así, ahí tocando un poquillo en los cajones ¡Los cajones! Bueno, Van Gogh, es el momento Que quiero escuchar a Reels descojorarse, por favor Si es que no me viene a ningún chiste a la cabeza, macho Los mejores son los inesperados Los que así de repente ¡pum! Sí, sí Esos son... Esos que te gustan a ti Mira, dice las equipaciones, por cierto Dice, niño, salta del coche y mira si funciona de intermitente Dice el niño, ahora sí, ahora no Pero sí, ahora no Jaja, maldito Ay, Dios mío Hostia Hostia, hostia Empezamos, empezamos altos ya Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo ¿Qué padezco? ¿Padece usted un ocito? Ay, joder ¡Eh! 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 ¡Me ha tirado! ¡Eh! 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 A mí también, ¿eh? A mí también Sí, a mí también Pero a mí es que en el campo de entrenamiento como que el jugador no iba solo y yo Sí, 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 raro Bueno, se han ganado de los últimos 10 partidos Es que decían que iban los servidores mal, ¿eh? De hecho, ayer FUT Champions no iba Hostia Bueno, hoy... Hay que cambiar la formación Sí, estoy en ello, estoy en ello Ah, vale No, esto es lo pobrecito Venga, ahora, voy, 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 voy a ser yo el capitán Hay seis miembros del club online Y solo somos cinco aquí ¿Quién fue la otra? Bueno, eh... Jorge, ¿no? No, porque Jorge no está instalando el FIFA Ah, vale Vale, no puedo Ahora, ahora va a ir perfecto Ahora sí, ahora sí Ahora se va a revertir a los niños ratas Se me había cortado hasta el Discord Ay, la conexión albaceteña Eh, viva albacete, homé Tengo fibra, tío La de los cereales Dios La de los cereales, hostia, eh Bueno, vamos a... Ahora sí, hay que ganar, ¿eh? Ahí, ahí Concentrasado Ojo No, por abajo Sí Ya, pero por abajo A lo mejor lanzaba el pie Da igual, pero inténtalo por abajo Por arriba ir de tan cerca es muy difícil Ahí es difícil pensar tan rápido Para ver el centro Hoy, ojo No, perro al centro No, quería darle atrás Ojo Pero esto es peor todavía Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Hola Hoy estamos gafados Uy, casi, casi llego No, esto se gana Este partido esta ganao Nota los jugadores como correr mejorito Oye, no se si llego No, pero que hace mi jugador, pero si le pasa para atrás Que es lo peor No he hecho ni jugador Vas con ellos Si, voy con ellos Decentor Mierda la mierda Si este juego pasa para atrás Y te pasa donde quiere Si, ven Dios, ti para nada Bien Lo mismo, vas a pasar y tarda media hora en pasar Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Buena Buena Ay, Dios, que paso Pero mi muñeco no corre A ver, bueno Buenisima No me jodas, tío Venga, venga Toma suerte Vale, vale, vale Pero ya estamos Ya estamos Ya estamos ahí Ya estamos ahí Si, 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 estamos Estamos muy bien, eh Estamos achuchando ya Ah Mira este que se cree cristiano por las bicicletas Vamos como el formulo de reels Tenemos un buen portero Niño rata Niño rata Niño rata Vamos ahí a ese bot Mierda Vale, muy bien Sigue No iba solo Ojo Ay, yo me tiro Ay, yo me tiro Ahora, ahora, ahora no tenemos fuerza Uy, esa fibra, eh Es que no suena el branch Buenavis 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 Voy a arrastrar un jugador para terminar me arrastro dos Perfecto Vamos Ojo Uy, la veía dentro Había salido la jugada perfecta me lleva dos tíos La baja la he rematado la he visto dentro tío Y yo Y yo Si, si, si Pero como cojones No, pero A la joa Hostia No le vas a sacar nada, mira que ahora es así el árbitro No iba a Turquía La han hecho fue muy bien Eso no tiene un pelo de tonto De tonto nivelito, de ninguno Ay, guay Qué asco, qué mal Si es que nos queremos meter adentro con el balón Sí Hay que chutar hacia fuera Qué grande Mario Yo soy lateral, o sea, mi tiro igual... Igual no es el mejor ¡Tisus! Coge la bola que se puede Es normal Y este gol va para rectv A nuestros amigos que hoy han subido un video Hay patrocinado Sí, 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 me ha gustado mucho He visto Además ha sido motivación porque he salido de trabajar y lo he visto Y un abrazo fuerte para Pablo Que es nuestro... Nuestro contacto de rectv Que está con Covid Entonces un abrazo bien gordote Y te recuperes pronto No, mañana nos vamos a reunir con él y... Al final no podemos verle Siempre está costando conocerle en persona Pablo Pero bueno... Pero bueno... Un abrazo bien fuerte para él No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... Uff... Me he motivado ya, eh Buenas Reels Quería ver si... Alguien ahí en el ariado... ¡Ay, pues! ¡No! Creía que... No me la llevaba, qué asco Somos fuertes, somos mejores, eh Sí, sí, es que estamos alchuchando, vamos Pero nos están cansando, eh Eh Buah Vale, vale, gracias, bro Buah Pues menos mal Gracias, hermano ¿Qué pasa con él? ¿Eh? ¿Qué pasa con él? Te explico... Te explico luego, ¿vale? Ayayayay ¡Vamos! ¡Vamos, quede diante! ¡Uff! Te he leo, mamita Es que esta sí, está fundida Ya ¿Vas? Bueno ¡Uf! me da cuenta que el número de tarjetas rojas ha disminuido se ha ido disminuyendo desde que a la mínima que le hace algo sí le pegaba una patencia que es y luego lo mejor es que decía por detrás de acupuntura con la pierna ponían me ponía las agujas vamos a ganar esto vamos a empezar la temporada no estamos jugando mal pero qué hiciste papá otra vez la misma me lo ha parado es era buenísima el calvo ese no sé que se ha tomado fibra no ha tomado para un par de órganos si se ha tomado zeta drinks ay que buena ay 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 no jodas jesus no pasa nada a ver y yo te lo iba a pasar a ti pero te he visto que tenías dos encima ya no tenías que chutar pero ostia es que se ha cruzado tío has hecho morata la he pegado como un defensa golazo buenísima vamos vamos dios el gol ha pillado tú espectacular empieza la mary buena y sigue en un día no puedo hacer maravillas pero cuando ya practica un poco el chiste de la zapatería o no pues no lo sé eso estáis riendo y no lo ha contado que me la pinta te lo echo y ya si te lo echo ya te ríes otra vez y ya está se viene el que va a la zapatería a por unos zapatos y dice tienes zapatos del 36 aquí de la guerra no. aplausos me ha cubierto me ha cubierto así si 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 me ha cubierto sí lo ha cubierto se ve buenísimo ostia eh estaba todo el 36 oh oh ostia eh a ver ooooh p... m... perdón p... ah lo que... lo que más le gusta a reír fue los comentarios al lobo de la canción Es espectacular, es espectacular, es que hay cada uno Se me ha liado, se me ha liado, se me ha liado Buena reels, buena reels Es que eso si queda de la trampa al fuera de juego Ay, hostia Si, hubiera estado bien que me hubiese metido goles propias Ahí ya, en plan, la he salvado, pues tranquilos que la cago Hostia Vas a vivir 200 años, macho Porque te ríes por todo Es que a tu ve los comentarios Hay uno que pone Antes de escuchar la canción Otro pone Me la pongo de alarma para levantarme antes Tira Ah, bien Bueno, con eso Bueno, hacemos la de antes Arrastro a dos tíos y se va a rematar Eso se viene una hora Y es que se lo reconocen Ha cargado la pierna Hostia, que pase tú No, pero llega más ante nosotros Un poco ahí muy lento, pero una bomba Vale, vale Vale, nuestra Oh Oh Bonito Como mueve el juego Pedri ¿Qué hace mi jugador, tío? ¿Qué hace mi jugador, tío? Hostia, le dao, tú Joder Estoy hoy manco, no, lo siguiente Solta que ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó la liga de fifa Ya se acabó Ya se acabó Faltan dos partidos por jugar todavía A mí también ¿Cómo vas en clasificación, Jisoo? Y vante penúltimo Si empezá a ganar partidos al final de liga Qué buena No Un poco Madre mía, qué sangre fía Total ¿Eh? Ha hecho una, no hay simón Hostia, bien Ha servido eso A uno leches, ahora Ojo, ojo Por encima Por encima Ay, va Un pelirante Yo creo que yo Es muy buena Cuidado Joder, pero si le he dado a despejar y no me ha despejado esta mierda, tío Puto calvo, que miedo Sii Tu buena Aguantad, aguantad, no te apidáis A mí me gustan los calvos, eh Uy Por estante Uy Jejejil A serio ¿, qué mala suerte? Va, el vidrio pita ya, coño Es una gemangrúa Buena Oh Uff Bueno, 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 bueno Madre mía Ha llegado a la primera, chicos, ha llegado a la primera Puta Ojo, si me dan un impacto, tú Le tienes que decir a Sanks que un día se venga a jugar un Clubs Pro con nosotros, tío Ay, pues sí ¿Cómo dice Jesús que se llamaba eso de lo de los Clubs Pro? ¿UFO, dijiste? ¿UFO? Ah Eso está bien guay, eso no lo había escuchado yo nunca Claro, llevan años, realmente ¿Y eso qué haces? Te inscribes y ya juegas, ¿no? Una liga, y las primeras divisiones tienen premios gordos en Metallica Realmente Bueno, vamos a ver si conseguimos one victory More ¿Te puedes creer que me pensaba que íbamos a empate y cuando has dicho que por fin digo Pero sí que estamos esperando un empate Y luego he visto que íbamos ganando Estás empanado, madre Ni me he fijado Venga, jugamos este partido y descansamos cinco minutillos A descargar un poco, no tomar el aire porque no sé vosotros pero yo estoy metido con una tela que me tapa la ventana, no me entra aire Ponte el ventilador, jodío Tengo un ventilador que no da ni una mierda aire Y el ventilador está detrás de esta tela No tengo espacio para poner un ventilador Tengo que quitar la tela Que vamos los interiores No, lo siento pero... Por si es pasajete detrás no quiero que se dé a esa gente Juro que al salir esa gente No han firmado ningún papel de consentimiento de... Fu 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 de una buena que ya es para quitar ya por eso es por eso los chicos de los penaltis los chicos del coro y los chicos de los penaltis de sota no capital apita morata son morata fútbol con las entradas de la rica como el fórmula que voy a un fórmula a mí hola por la pala no joder tío para paranto pero eso es algo puercos dice silvetti puercazo tú no ha conseguido el pobre montar todo eso su setup para jugar hoy vale 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 qué más suerte tenemos bueno pasará ojo como triangula el equipo estaba he hablado con el bote de tiempo el bote ha entrenado ha entrenado se ha puesto las pilas el bote el bote va a matar bueno en teoría iba a largo pero a no decir si fue que no qué buena vamos bueno esa ha gustado qué bueno qué bueno lo que pone en la cabeza qué buena y bien Adri muy bien dejada ha entrado hasta mi padre para decir si así fuera esa es muy bien dejada ha sido más táctico o sea con ese el día ese que deje pasar una metimos y dije que no deje de pasar que dispare yo de la que me acuerdo no se me va a olvidar es esa que estaba en el área y le da estábamos a lotos a tirar y estaba todo hay 200 cuadros y el balón en la portería y no se sabe ni que no se sabe ni quién coló macho estaba Isu y yo todos ahí dándole al cuadrado ahí a reventarlo y yo viendo a la Is desde atrás en plan bueno bueno la matanza ¿sabes? o sea me acuerdo que dijo Isu esto lo tengo que esto lo tengo que sacar luego lo tengo que guardar el gol tan surrealista que fue yo creo que lo pasó eh lo pasé lo pasé por el grupo ese de yo creo que sí eh el de Seth ¿no? entrará en un vídeo que vamos a hacer de mejores momentos del año en un resumen ahí hombre es que es que ese es un momentazo o sea el de otros delwan rutina sí odéicot con hunters Dios ¿Qué diles? ¿Qué diles? Buen Buenísima Le he rematado el hombro Pues el otro día en un restaurante chino se apuñalaron ahí entre ellos Mojada, hostia, eh Algún arroz tres delicias que salió mal Como esta jugada, ¿no? Algún arroz tres delicias que salió mal Gol de sol Pero fue entre coleguillas el apoyamiento Me pincha y yo te pincho Así de edad, en plan Se quedó ahí Eso pasa en Madrid Tú sabes rir porque los chinos tienen los ojos así tan cerrados Se viene, se viene Porque no sabes por dónde les va a venir la hostia ¿Cómo? 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 Que no saben por dónde les va a venir la hostia Dios No lo pillo mucho, tío En plan Es que no, o sea, no Me la ha quitado el pie En plan, ¿están también enfadados o qué pasa? No, que tienen, joder, que tienen, como tienen los ojos los chinos Así como medio cerrados Sí, sí, pero en plan No sé, mi cabeza que no Joder, a ti te van a dar un out y sabes que te la van a dar Todavía ha sido el ajeno de cerrar los ojos y la gacha en la cabeza ¿No? Hostia Vale Joder, eh Joder Entraros que nos van a empatar Sí, sí, sí María, eso Una cabeza del equipo Venga Joder Es que me preocupan Es que me preocupan Ojo Venga Vamos, Allora Capi Le hace caldo Se viene el otro lado de los chistes coño que estamos ahí a ver si nos empatan y tengo que marcar que somos un equipo feliz efectivamente lo primero es la salud y luego después me gustan las motos y dice cariño llevamos 20 años y nunca me has comprado pero es que vendes algo ese sí que lo había oído alguna vez ese es bueno hostia tío me encanta la risa de Rims hay veces que los tarda a pillar pero después se pone si es que son los chistes más malos que el baladre es como se cojó a los cabrón tendré que empezar yo con mi lista hay hay uno que cuenta abajo aquí de una lata de refresco que es exagerado pero es que es muy largo no 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 y eso hay me ha pillado la pia contra pie porque yo iba para el centro y justo la hecha para la banda o sea que bueno en control control se me ha patrocinado control de durex estaría guay que nos patrocinara durex pues sí por la por la por las folladas que nos dan algunas veces piensa se le mete por lo menos por, por lo menos que no las metan con protección ¡claro! ¡hostia! ¡claro! ¡claro! No, no sé cómo la he salvado. No. Vale. Ay, no me la esperaba. Nada, ni yo tampoco. Me ha llegado y le había dado al X sin querer. ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¡Portero, gana! Pero, ¿qué es lo que es el portero? Pero, ¿qué es lo que es el balón, hombre? ¿Cómo? Mi abuela te hacía el balón antes. Ha salido sin ganas a por el balón. Pero si mi abuela está acá está llegando antes a ese balón. Me la has quitado de la boca y va en directo. Vaya tela. Niño rata. Gol de mierda nos han metido, Dino. ¿Qué paradones o hace mierda? ¡Sí, en serio! Joder. Con lo que nos ha costado marcar. Venga, capitana, dime unas palabras. Sí, capitán soy yo. Gracias. No, no me gusta. Bueno, sí, pero una vez no ha sido ella. O sea que ha tomado... Sí, yo es la mejor. La Mary es la mejor de aquí. Yo no sé, voy para todo. La Mary que tiene... Tiene... Aficionados aquí en mi pueblo. ¡Ay! ¡JESUS! ¡Ay! ¡En serio! ¡Ay, me hay Jesus! ¡En serio! ¡Hostia! ¡Qué mala suerte tenemos! Tienes el pie trucado. Dilan, tú lo quemas. Como las escopetas de los chinguitos. ¿Tú lo quemas, Dilan? ¿Qué Dilan? Dilan, es bueno. ¡Puta madre! ¡Qué cojo! Dice. ¡La he pegado de primera! Bueno, ey, ¿y ese paso? ¡Vete a intentar jugar a ver si... Es eso, que no es tan fácil, ¿eh? ¡Qué buena, man, boy! ¡En serio, tío! ¡Ah! ¡Eh, me he quitado! ¡Qué guapo! ¡Macho! No, sí, no quiere entrar, ¿eh? No, sí, no quiere entrar, ¿eh? Es vergüenza, pues... No sé si es verdad. Pues entrará aquí. ¡Eso va! Entra aquí lo demuestras. ¡Máquina! ¡Qué pena, era buena! ¡Figura! ¡Mastodonte! ¡Eh! ¿Qué ha hecho? ¡Eh! ¡Gracias! ¡Figura, mastodonte! ¡Jefazo! ¡Simpático! ¡Dios mío! ¡Pero cómo va a ir mía! ¡Pero si era fuera suyo! ¡Efectivamente, sí! ¡Es que la he rebotado! O sea... No, no lo entiendo, no lo entiendo. ¡A ver tú! ¡Oh, cómo! ¿Eso es gol? ¡No me toquela! ¡No me jodas! ¡No que sea así o sea! ¡No me jodas! ¡Y les da eso por bueno! ¡Cuando es que te hacen en FUT Champions y te digo yo que no está! ¡No! ¡A mí me han quitado de goleadas en FUT Champions! ¡Qué sinvergüenzas, tío! ¡Y luego no se puede ver la repetición en los goles! ¡Venga, el de él! ¡Sí! ¡Esta está! ¡Quiero ver! ¡Entrar, ha entrado que le he visto yo y un metro que ha entrado! ¡Ya digo yo! ¡Si voy a dejar la repetición, salí como a entrar balón! ¡Pero Dilan, tú apoyanos a nosotros, si no te baneo! ¡Uy, vos! ¡Ya lo verás! ¡Bien! ¡Dilan, estás un poco rebelde! ¡Dilan, te la estás jugando! ¡No! ¡Va, el fraco, juego! ¡Casi! ¡No, pero qué mierda pasa eso! ¡Dilan lo que Lilan! ¡Dilan lo que Dilan los demás! ¡Buenos, que no sé ni cómo lo hago! ¡Pégalo, pégalo! ¡Va! ¡No, que se puede! ¡No, que se puede! ¡No, que se puede! ¡No, que se puede! ¡Dilan, para ti! Simpático. Figura, crack, champion, astodonte. ¡Dilan! ¡Vamos a romper el acuerdo! ¡Escucha, Dilan! Te estás jugando el acuerdo de Skyzars y Seth solo por esto, ¿eh? ¡Te lo aseguro! ¿Eh? ¡Rompemos con... ¡Sabe la canción que cantaba! ¡La canción que cantaba, Rafael! ¡Dilan lo que Dilan! ¡Los demás! ¡Joder, el bicho! ¡Vete, Temeri! ¡Oh, no! ¡Bueno! Jorge está de Cabiro. Jorge está, pues... Ahí instalando el FIFA, realmente. Jorge Cremades. ¡Casi lo pido! ¡Jorge Nitales! ¡Jorge Nitales, vive! ¡Pues se ha dicho Jorge Cremades! ¡No, si se ha dicho Jorge Cremades! ¡Jorge Nitales, dice! ¡A ver qué estarás pensando! ¡Claro, hemos estado hablando de control! ¡Pues al final una cosa lleva a la otra! ¡Oh! ¡Ojo! 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 ¡No! ¡No! ¡Le he tumbado! ¡No! ¡Chino Cudeiro! ¡Chino Cudeiro! ¡Y coro! ¡Vaya manaca, Hechu! ¡Vaya manaca, chaval! ¡Pues al Daria! ¡El portero! ¡Has matado al Chino Cudeiro! ¡Chino Cudeiro! ¡Siempre moría el cabrón! ¡Siempre moría! ¡Joder! ¡Pues al portero! ese tío es que tiene muñones mi primera comunión mi primera comunión ¿A qué viene eso, tío? Concentración, concentración, ¿qué? Es mi primera comunión, o sea, comunión Vamos, bueno, te hechazo un poquito ¿Cómo que, Bar? Los mejores, Bar Jesus, a todo el mundo, muchas gracias por ese pase A ti por meterlo, tío Me ha llegado al Page, eres mi brother Queremos todo, papi Empecemos Bueno, salimos de este y damos un pequeño descanso Yo os dejo hablando y tranquilos, hablad de lo que queráis Del tiempo, si queréis y todo eso Dilan lo que dilan los demás Me sudan las manos más que abroncano, macho Cuando viajas a China te toman por uno de ellos Jesús es Morata, ahora que no te escucha Jesús, si se ha ido a mear, cuidado, ¿eh? Si se la toca dos veces, se considera paja, ¿eh? Si se la toca más de dos veces, se considera paja Hay que preguntar después Si, el otro día se lo preguntamos Sí, el otro día se la aseguró bien, el jodido No, perdón Eh, no, la vida ha empezado, no la vida ha empezado Dale atrás, dale atrás Si, yo ni estoy, o sea Pues yo estaba ahí y alguien la daba a entrar Hostia, ay, qué risa tú Qué buena No hemos venido arriba, ¿eh, Reels? Es que ha sido espectacular O sea Yo encima, para finiquitar, hemos jugado en el último minuto, tío Ha sido colar y pitar Ha sido lo dejo en genitales y ya el equipo se ha activado, ¿eh? Yo he oído a María que me ha dicho Desmarcaros uno para el lado y intenta ir moverme como he podido Lo que te llevaba ya la grúa Si no, mi jugador iba en taca-taca ya Esas horas de partido No, es hacer un torneo por ahí de Carlos Tutti Por allí, que me dijo Jesús que me invitaba a ir para allá Pero estaría bien, ¿eh? Tenemos muchas ideas Lo anunciaremos para la temporada que viene Si vienen muchas cosas Es decir, es un torneo ahí en Madrid presidencial y hay que ir Yo voy con mi hermano y mi primo Que ahí formamos el squad de la muerte Yo voy a ir al del Fortnite, tío Pues para allá, para allá Es que el Fortnite, para jugar al Fortnite es que sea albañil Porque la gente construye a unas velocidades que no en albañil, macho El evento está al lado de mi casa, tío Si me mudé yo a mi casa, creo que dos semanas, tres semanas O justo cuando fue, dos semanas antes Y me pillaba al lado de mi casa, tío Yo es que el Fortnite jugaba antes Pero es que la gente es muy viciada O sea, construye a una velocidad Que ni los chinos cuando construyeron los dos macro hospitales esos Ni los chinos tirando coronavirus Y claro, en el Fortnite, el que sabe construir, tienes media partida Nada, porque por lo menos te proteges Y hay a veces que ya llego al top 10 Digo, vale, a partir de aquí muero Porque yo no sé construir Yo no sé nada más que disparar y esconderme Y hacer la rata Yo cuando llego al top 10, como sea que construye Yo hago la del autónomo Me voy a una que ya está construida y me quedo ahí Bueno, la del autónomo, la del ocupa Me voy a una casa que ya está hecha y me subo ahí Y ahí me quedo Hostia Nada, me voy a la del autónomo El flambo Todo táctico Una casa de aquí, una escopeta de allí No es nada mío Sí Y ya con eso, el que pase, tira con la cabeza A funcionar Te creas el arma ahí a tope para que luego llegue yo y la coja Bueno, bueno, Jesús está pasando Estoy no está mirando, está haciendo algo más Hay que preguntar, o sea Ay, muy bien está Dilan Ha muerto Ha muerto Se nos ha ido Dilan, ha muerto Fue un gran hombre Nos puso de mala hostia y gracias al ganamos Pues está fumando un cigarro Jesús o está hablando con el vecino Que ha salido a darle sal o algo Ha salido a darle sal Yo qué sé Algo, algo porque vamos Están ahí negociando Las condiciones En plan, tú, yo y todo y sal Pero mañana me das azúcar Si no, no me sirve Va, la cosa de especias Ahí, ahí Ya está aquí, menos mal Hay que necesitar todo un poco de aire Cinco minutos ¿Has meao? ¿Has meao? Claro A mitad era Adri ahora No sé, sin fe Sí, salió a preguntar No, no, no Que se quede ahí en el Eso es el rato de confesión Que se quede en el aire Bueno, ya están rajando Como el código da Vinci Ey Jesús, me cago en tu puta vida Quiero ir a la capitanía Quiero ir a la capitanía Chicos, ya estoy A quien quieras De los que estamos arriba Eso, eso A mí no, eh A mí no O sea, a mí no No me estoy llevando al corazón Van Gogh, tenemos Securities Le he dicho a María y eso Que cuando hagáis un torneo De Carlos Ciutis Y me invitáis Y me voy para allá Bueno, eh Tú pagas lo que haya que pagar De entrada y Tú por eso no te preocupes Si estoy forrado Dios El año que viene Vamos a sacar bonos Todavía tenemos que mirar Cómo hacerlo Pero Vas a pagar tú Una cuota anual Del juego que quieras Y vas a poder participar En todos los torneos Muy buenas Hola Muy buenas Justo acabamos de entrar En un partido No pasa nada No pasa nada No, está Vamos Está ready Pero así me creo un personaje ¿Qué posiciones hay? Cubiertas ¿De medio centro? ¿De medio centro? Sí Pues me pongo Joder, di la De centro, tío No pasa nada Diciendo Joder, reels que centra Reels el que centra Bache ¿Cómo que? ¿Cómo? Que tú eres el que centra Ah, ah, sí, sí No sé ni por qué me han puesto ahí La Buena Ah, vamos Bien No, no Ah, fuera de foco Dios Joder Ahora sí que me puedes llamar Morata, Dylan No, ha sido por un rebote No ha sido tu culpa Bueno, pero hemos empezado Asustando Eh Eso es lo bueno Ojo Vario Que ahora estamos tocando bien Ay Ay Vale Me he ido por si me la pasabas Ya Me ha ganado un cuerpo No, no Cuando eso le da Cuando eso María le das al L2 Y hace tu jugador Que no te la quita Si llevas tú el balón antes Bueno L2 Sí, L2 Sueltas Sueltas el de correr Y el jugador hace cuerpo Ay, el puto defensa Hostia, qué pata le he metido Ha sido sin cara de hábitos Ha sido sin cara de hábitos Ha sido sin cara de hábitos Bueno, 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 bueno No había hábitos ni falta, eh Hombre, es que el fuerza de juego es demasiado claro ¿Eh? Bueno, y luego ya está Stan Haciendo Stan Lee Estancándose Hostia 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 Un cogerido De serio Y a los 5 segundos se empieza a descansar No, ya no Me cago en mi puta vida Lo siento Antes, antes Es que estaba pegando y digo Pues le doy ya Joder Ya se ha estancado, eh Si es que Ril Vas más rápido Vas más rápido que el juego Esto queda muy lento Esto con mi, nada Uff Vale, bien No veis un Pedri No lo echéis pa' atrás Oh, bien Jorge, los clubes, bro Ya te vas a enganchar, eh Mira, mami O sea Yo tan contento con la fútula Llega Gisus Y bueno Oh, que caíta Oh, que caída Oh, que caída Oh, que caída Llega un buen esperado No pasa nada Somos una familia La familia feliz Somos familia, eh Somos familia Como Toretto No es nada más importante Que la familia Bueno, igual cuando Cuando entra Silvete Sobre todo Igual Igual Como decían en los Podrá tener todo el dinero Del mundo Pero hay algo que nunca Podrá comprar Y se dice Un dinosaurio Un dinosaurio Un dinosaurio Literal Eh, pero bueno Un dinosaurio Ese se le llega a hacer la falta a Silvete Y en la siguiente estaba Silvete expulsado Literal, literal Lo había amenazado Y en la siguiente la había cascado Lo conozco como si lo hubiera parido Me había dicho Había dicho Y a la siguiente una patada Literal, eh O sea Estaría ya Vamos No, eso no es rojar Eso no es rojo Luego dice ¿Pero qué dices? Vale ¿Oís mi ASMR de botones o no? Sí, sí No mucho, eh Yo no mucho Muy menos que otros días Es que me estoy relajando Para que no Me estoy relajando Para que no digas que estoy rompiendo el mando ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Pícala! ¡Corazo! ¡Qué buena! Para eso te fichamos ¿Para qué hagas esas cosas? ¡Hostia! ¡Por fin! El siguiente loco era Jesus Estaré fuera de juego, tranquilo Es algo más chumpo No Y fallarlo, ¿sabes? Tranquilo Se alinearán los astros Si no estará en su juego Y colarás Y a Bob Dylan le daremos un poco Por el orto ¡Con Bob Dylan! ¡Qué centro más bueno! Lo que pasa es que Mido menos que un tapón de botella Mira Jesus Tócalá con tu brother Ya no soy tu brother Ya no soy tu brother No creo que... No creo que... Es que es un Nacon Un mando Nacon Que está a prueba de Hecho A prueba de Albayne Le tira a los Leyes y los parte tú ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Oh, perfecto! Lo tiré, Jesus No... Déjenme tirarlo El otro día cuánto fallé ¡No, ya, 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 ya! La semana pasada falló el operativo Tira, Adri No, no, ya, 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 ya... No, ya, 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 ya... al máximo no me joda me ha hecho a mi la parada del año no para un desgraciado este no yo estoy bien ojo ojo Ril que ha hecho jugada de libro bueno yo he dado un pase si lo quieres llamar así eso es jugada de pizarra somos unos incomprendidos pizarra un poco elocuente te hermano el pizarro mira maría maría fácil y sencilla y confunda maría no habla si dirás para tonterías que estés escuchando para qué voy a hablar para qué voy a hablar ojo está ahí está que la estás liando que la están liando ¿están o no están? están 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 dos goles que cada uno dice que no aquí el FIFA no quiere que juegue hoy me está poniendo que no que no se puede conectar a los revidores de EA por alguna extraña razón que también desconecto pues EA 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 está funcionando porque está dentro o sea que reinicia la play he reiniciado eso es la solución siempre haz prueba a tirarla contra el suelo ¿tienes una de repuesto? ya por respuesta la de mi hermano pero la de mi hermano ya se tiró contra el suelo y no ha ido muy bien la cosa entonces entonces desiste no la tires pero bueno por lo menos has probado y no te has quedado con el esto de decir que hubiera pasado claro, claro literal no me deja tío me dice que he perdido la conexión con esto de EA pero tú eres tonto chaval no pues EA pues EA no vas a jugar EA, EA, EA el FIFA te cae y te marea espérate a ver si es por mi cuenta o voy a cambiarme de cuenta ojo te me ha pasado Vallecano si, si le había dado pasar lo que pasa es que la reacción que malo que malo Dylan ahora que dices de eso eh perro Dylan habla que Dylan habla además máquina champion figura mastodonte crack tan colazo garujilla sinvergüenza granuja hijo de satanás que cuando te metes me voy a meter te queremos hijo de perrilla eres un máquina chaval chaval estoy preparando directo sinvergüenza dice no he visto nada vale vale solo ve lo que le interesa eh toma Riggs mete el formula 1 la primera me la ha cortao es que vas con el Minardi vas con el Minardi literal tú te quedaste con el Minardi con el Minardi era buena era buena desde que se quitó Alonso me desganché ahora me vuelte a enganchar vamos que eres un aloncista no pero me gusta ver las carreras pero si hay españoles para que compiten mejor ostia ojo atrás que bonito joder oye es verdad sí 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 las dos veces que iba a tirar no he tirado por qué porque no lo sé por qué le va a tirar más penséis que me he pasado se me habrán desatado los cordones o algo claro mira qué cambio de juego de Pedri ojo uy vaya calo que quiere quiere su poker quiere su poker y dice Dylan Jesús menos 4 de skill me cago en tu puta vida ¡Nilan! ¡Sinvergüenza, granujilla, rebelde! a Dylan le encanta trolear o sea pero es que me encantó lo de campeón va por va por Jesus que entra el trapo con la troleada que le metió a Jorge con lo de Rita espectacular espectacular ha ganado ella Rita sí lo vi lo vi no sé de qué me habláis yo la verdad que no sé de qué me estáis hablando chicos y a mí si a mí no me gusta Jorge te faltó Jorge te faltó calle ese día ponen aquí pero ya ves la play no quiere que juegue tío da igual la cuenta que esté no me deja conectarme a EA no quiere colaborar porque EA EA se cabrea no quiere colaborar ostia la María empieza con lo que te abra espectacular aunque una vez cuando estabas comentando contigo María me dijeron ¿quién es ese niño pequeño que está comentando contigo? ¿qué es lo que me dijeron por él? eso es lo que me dijeron por el chat ya me acuerdo yo no me acuerdo el niño pequeño ahora con lo bonito que había quedado el marcador y lo tenemos que joder no, no en serio o sea que no sé no sé qué estaba pensando ostia espérate que se me va a dar el móvil algunos se nos ha ido el dedo al X no, a mí se me va a ir la batería como no cabe XLR vale, ya se ha lesionado mi jugador madre mía si es que no estamos sufriendo estamos sufriendo favoreciendo a Game Changers está controlada está controlada Jorge, Jorge antes de que termine el directo te contestes enterado igual sí no desistas 5 minutos antes a veces ante la duda puñetazo y la vuelves a poner reels tapa menos tu tanga dice Dylan dylan a que no coño taza menos que tapa menos que el tanga reels espera, tío, espera espera esa buena, eh esa buena, eh vas a correr después de la carrera de Skyceres reels hostia huy huy, se me fue el dedo le ha salido el dedo a Silvetti ahí, eh o sea sí todos somos Silvetti Silvetti está jugando con la cuenta de María play for Silvetti se la he dejado y estoy yo aquí con la voz play for Silvetti yo te quiero play for Silvetti play for Silvetti adiós vale, llega, llega central ahora sí que he roto el mando no sé si habéis oído no habéis sabido cómo ha tronado tengo que comprarme ya tengo que comprarme un mando original porque me está siguiendo ya callo de darle me está siguiendo ya callo ay joder bueno, Silvetti hoy no vas a mear bien, chicos hostia hay que ganar otro más normal si vieras el grupo de F1 DSK ZR somos yonkis somos yonkis alfinador oficial de set que no es como lo más gentuza del mundo pero hay buenos amigos no sé si vieras el grupo de uno más Jesús tú quieres ver el grupo de uno más sí qué preguntas para uno más para ti sí después nosotros echaremos un último va, va, va por rápido por favor ay, Dios mío esperad, a ver estoy dándole a probar conexión a internet toda la mierda que puedo hacer porque es que no hay más, tío o sea pregunta a Luis que esta pregunta que hace Gabri y Mark Mark menos Rita no sé a quién me habláis la verdad que es que la equipación esa, ¿te gusta? cambia una de las dos porque así, así, sí, está bien el otro era negro a ver si no nos confundimos si, no coño, si te vas a confundir de lila a blanco soy de altónico que no o sea, ya vale de meterse conmigo Jesús, ¿no crees? ah, hostia tú eres de altónico es verdad, tío sí, sí eh, bien he conseguido meterme vamos vas a sustituir a Rills y luego al FIFA jaja a Rills yo me quedo ahí en medio y yo aquí concentración por favor vale pero como esta muchacha no pasa si es que las porterías las porterías que de este campo parece que están a medio de hacer está a medio las ha visto ahora las verás el campo el peor campo del juego mira las porterías bueno si cuelo si es que mido 1,60 y algo hostia es que dice Dylan imagino que es sobre sí 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 Dylan no quiero más que lo nombremos está ya feliz de que me hago el jugador de MC entonces que te salga de la polla un rápido y conciso bueno vamos a ganar de delantero y extremo que ya tenemos en este equipo ah pues MCO que venga pues ya soy MCO si me dejáis ser MCO si no soy otra cosa eres Jorge eso nadie lo va a cambiar bueno eh la verdad el nombre que tengo tú la verdad es que es bastante guapo como que eso nadie lo puede cambiar si vas a un juzgado eso lo puede cambiar ya está listo es verdad mentira yo pensaba que Reels me estaba vacilando de verdad y que pero por qué cojones eres lateral izquierdo tío porque yo he jugado muchos años en la realidad de lateral izquierdo y vamos a ver es de lo que más entiendo o sea así que porque Reels es lateral izquierdo porque el cielo es azul hay tantas preguntas sin responder que nos están follando tío pero con condón o sin condón con condón siempre por favor control salvo cuando quieras ser un hijito a ver que me pongo ya aquí tío que se te fan mirando a cuenca para ti te pilla lo mejor además sí sí además a mí me pilla cerca también hostia es verdad aquí hay dos manchegos ahora mismo y de qué parte eres tú yo de Albacete Albacete es que se te nota anda que no se le nota madre mía pero de qué parte de Albacete Albacete de un pueblo de Albacete de cenizate al lado de Casas eso sí me suena yo vivo bueno mi pueblo está al lado de Villarrobledo ¿cuál es tu pueblo? el Provencio ha ido ha sido el Provencio tú sí he ido porque has ido a las fiestas has ido a las fiestas ha sido a las fiestas siempre siempre he ido a las fiestas sí ¿cuándo son? como no me gusta la gente ya no me acuerdo fui te estoy hablando de hace 5 o 6 años cuando fui aquí entre charla y charla fui a un encuentro de bandas que iba a la banda de mi pueblo a tocar allí no fue un encuentro de GTA ahí a los machetes y la baja en tu pueblo que no hacían como encuentros de banda una vez fue mi la banda de mi pueblo a tocar entonces yo fui espectacular Albacete ven caga y vete ha dicho Dylan ahí es Julián López ahí es Julián López ahí es Julián López definitivamente claro si he ido a tu pueblo te estoy diciendo que ir a tu pueblo aunque no te lo creas es que aquí me vacila mucha gente tío no no te lo juro que ir a tu pueblo tío que he ido no sé pero no sé si las fiestas eran por agosto no me acuerdo cuando era 14 de agosto no iba muy desencaminado pero es que hace 5 años ya que fui la última vez entonces no me acuerdo ya no me acuerdo lo que he comido esta mañana nada de acordar hijo de poco vaya Dios que bien dice Dylan 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 creo que ha merendado payaso porque se le cae la gracia de los bolsillos está devolviendo risas vamos a concentrarnos ya vamos a dejar a Dylan porque nos están metiendo madre mía que cabrón vamos vamos en fin a tope de gama dice el cabrón pero no era de Murcia los de Murcia nos roban el agua eso no existe tú cierto Murcia nos roba el agua a Castilla la mano Murcia nos roba si nos roba el agua los cabrones nada más que para luego sembrar y legal para las frutas o las frutas a que tiene que estar podría necesitáis a la nueva incorporación menos mal que vale pues nada mira si mira si dylan sabe sumar 3 más 1 4 anda el partido como si lo estuviera viendo en viso que tú te sale aquí y si te metes en el vestíbulo te sale las acciones y tal gol anulado a jesus por fuera de juego luis enrique pues te contrato chaval 20 para la selección y aunque eso voy de botijero o tijero llevando el agua madre mía 2 yo me saldría es que es que es que es que es que es que fue espectacular es que fue al instante y justo no jugáis con cualquiera o qué no nos mola y se de cualquiera con todo el equipo bueno no seré no seré yo entonces quien venga a cambiar el vestuario no soy cristiano ronaldo bueno pero eso es porque me aplasta ahora mismo eres como vinicio se esperamos mucho de la lesión o no y pues hice una canción con gs y eso no esperéis tanto eso con gs dios pero no me la ves es que hace están de verdad a ver no importa minuto 50 de partido de momento es el equipo se no está pudiendo remontar esta yo tenemos de la cartuja el de racing de veña de neda hoy se llama estadio rectil y maría la meri ojo la meri es que nos queremos meter ahí y hay que chutar desde fuera franco tirados capitan mira que pase mi niño el pase cada dos cada dos cada dos el repleo es que lo quieren que bien vale 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 Me encanta Dylan que siempre da por lo menos conversación por el chat Dylan, figuras, champions, máquinas, granonjillas, sinvergüenza ¡Titán! ¡Titán! ¡Hastodonte! ¡Joder, qué bien! ¡Ale, Leo! ¿No ves que has tirado un partido? ¡A ti! ¡Ojo! ¡No, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Te estás haciendo un morata! ¡Te la están quedando todas a ti, eh! ¡Joder, tío! Dice, es verdad, el otro día salió la carrera de F1 en TV ¡Ja, ja, ja! ¿Ríes? ¿Qué va? ¿Tienes RECK TV, Dylan? ¡Pero no me la heis a mí que la falló! ¡Tira, tira! ¡Espera el tío! ¡Espera el tío! ¡Pero ya, es silencio! No hay manera, María, ponte tu rival ¡Tien, Ríos! ¡Estás en plan Morata contra Sucia, eh! ¡Todo que varios se pongan arriba si el delantero soy yo! ¡No, no, 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 no el abuelo! ¡Ay, eco! ¡Ay, eco es aquí, eh! ¡Eco, Dios, sí! ¡Eco, Dios, sí! ¡Si no la hueles, falta! ¡Si no la hueles, hazte la prueba, eh! ¡Hazte la prueba del COVID igual! ¡Ya está, ya paro, ya paro! ¡No me mola, ya no, ya no, ya no pueden, es que... ¡Ellos sí que huelen, sí! ¡Yisus, estás así! ¡Nosotros, nosotros estamos oliendo, pero culo! ¡Y la cabeza! ¡Nada! 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 ¡Y en serio! ¡Que esto, que esto! ¡Que esto, que esto! ¡Que esto! ¡María, parís! ¡No, pero a María no, para allá! Bueno, me sirve Digo yo que sé, a lo mejor meto un trozo de bombazos al larguero Si es que estamos 200 ahí en el área Antes ha ido al larguero, ahora iba a ir al cuadro Jugada de pizarra a pizarrinha le dicen Puf, eso sí, ahora... Qué hijo de la verdad Qué hijo de su madre, macho Riz no tapa ni los baches Pero si estoy en el corner, si estoy bajando a Pritz, es que no puedo Riz tapa menos que un tanga, tío Estoy pillando, vamos, por todos lados, eh Tapa menos que un tanga, macho Tapa menos que un tanga Joder No Me voy a poner de frase de estado o algo, eh O sea, tapa menos que un tanga o algo así Escucha, yo creo que tu Riz no correría la carrera Es por culo La corro yo por ti Colazo Un jefe de equipo que te trata así Uy, es malo, eh Malo, malo eso A tope jefe de equipo A nosotros da igual que nos metan 10 O sea, sinceramente Efectivamente, porque si de repente se tiran ellos, eh Hablando de tirar el cable, María no sé si está jugando Se me ha salido Mejor María, para lo que había que ver No sé por qué Pues porque estábamos viendo el ridículo En fin Si parece que estamos jugando a fútbol americano Va a ser verdad que soy muy grande A ver No, me has tenido unas cuantas Pero el portero también te las ha parado No sé, no tiró nada Sí, la verdad Yo soy bueno Yo soy bueno el del rayo Yo soy bueno el del rayo Y la maría es Y si O algo de gracia Te vas a meter, ¿no? No creo, porque si me ha dado el fallo Escucha, eh No te preocupes Ahora que puede, Jorge Eso Ya lo sé Ahora que somos seis Escucha a mí Quédate que voy a mirar Da igual, os miro Dale, María, venga Uf Se te igual a Malta Que acaba de llegar Gullit al equipo No puedes decir que no Pone aquí, se te igual a Malta Puto vila Puto vila Ay, ya sé por qué se me ha salido ¿Por qué se te ha salido? No te digo Pero tío, es súper injusto Porque se me ha acabado el plus Ahora es justo Y se ha salido ahora mismo Dios Hostia, eh Pobre día Enseña los billetes, anda A pasar por caja Chiqui Que sinvergúntate Hostia, adiós Tío Dí, 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 premia ¿Por qué tira un puto bot? Porque no está María Es que es María O sea Es que es el María Nos pierde mucho el bot de María Ya, ya Y demasiado Uy, cómo le pillaste tú Bueno, palpa No hace eso En el equipo Ay, ay, que le pilla Sí, es que está mi gata por aquí tocando las narices Tu gata salvaje Bueno, vamos a ir con pasarla Bueno, yo os veo No vas a pagar el plus Hoy no Se te viene mal Hoy me viene mal Bueno, y Riel se tiene que ir Sí Yo voy abandonando ya Yo si no hubiese sido por lo del plus Eh, no, todavía no Dale para atrás A ver, seguimos Qué putada Lo quiero Te voy a poner en medio de extremo Es que justo hoy ya me ha gastado 50 pavos Que he tenido que pagar el mensual de metro Hostia, puta, hostia ¿Solo de metro? Eh, pero es que estamos dos No, tengo Tengo metro, bus y tranvía Mira fuera Mira fuera Ya, ya, ya me he ido fuera Yo he ido fuera ya Pero escúchame Si he oído yo que a personas menores de 30 años Se les deja ahora 30 euros Qué va Pues no será mí, eh Ah, claro Era con discapacidad Yo soy demasiado inteligente Porque es el capitán de una O sea, increíble esto Hay que cambiar la dirección Eso sí, cambió la esta A ver ¿Qué queréis? 4-3-3 con MCO Sí Vale El MCO Tiene nada Vale ¿Quién quiere ser de extremo? Adelita, pones de extremo A ver, sí, coño Ponte MCO, Jorge Efectivamente, espérate que tengo mi estilo de juego Vamos, a tope Vale Y el capitán Pues allí Sus que es un máquina Ya te lo he puesto a ti Está feo llegar a un equipo Y ser el capi Pero bueno ya ha perdido Ya no se puede Lo he dicho menos que un tanga Bueno chicos muchísima suerte Corre como tú sabes Bueno ahora es cuando viene el juego Y no mires atrás Eso nunca Eso nunca lo he dado Bueno chicos Pobre Torti ¿Qué tiene ahora campeonato Reels? El del Dilan Bueno último partido Impresionante Tu debut Jorge tu debut Bueno Se viene el debut Vamos a meter 8 Bueno Yo mi debut no fue malo realmente Es que esta tarde no he metido un gol o dos como mucho esta tarde ¡Au! ¡Joder! ¿En serio? Uff Jorge ¡Au! ¡Aaah! ¿Qué puso? ¿Qué puso? ¿Cómo son las...? ¡Oh! ¿Cómo son las dos? Después dejaremos con Skysers Si la pilláis le saltáis Dale, dale Tranquilo, tranquilo, Jesus Ahí está Como la lucha Morata 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 por lo menos remata Para Cayetano Cayetano Martínez Dirujo Bueno, y si remato de primeras y haciendo el tonto, tío Perdón ¿Dejamos ahí el equipo salvado o no? No, le dejamos a Sandy Yo tengo buen feeling, eh Tengo buen feeling hoy A partir de todos los lunes aquí te quiero, eh Le doy sin querer, no quería hacer eso Casi te sale bien Pensaba que íbamos perdiendo, no sé por qué Qué grande No Vale, buena, buena Vamos equipo, vamos Qué grande Qué bien el bot Vale Tranquilidad, sacamos el balón Tranquilo, es bien, venga Vale, gracias Gracias Máquina Joder Ahí está de Robert, eh Cómo Qué vergador, eh Vamos Bueno, cal En serio, tío No Gol Nada No marca Vale, está Coño, aquí está de portero Que pone Nino Rata Se llama así nuestro portero Ah, coño Es verdad que se podían cambiar este año los nombres de los bots Vale Mira Cayetano Calma, calma, calma Hay que salir Bueno, que estoy viniendo aquí yo a decir cómo se debe jugar, eh La verdad es que impresionante Cristiano Ronaldo Anima, tío Increíble, mister Nino Rata Ahí está Grande, grande Tiene más gracia decir Nino Rata Como Nino Bravo, Nino Rata Es primo Y eso es tranquilo, tranquilo Tranquilo Los mejores Tranquilo Ah Quien se entra Yo Yo Que bien ahí el bot, madre mía, como defiende Falta Silvetti para darle ánimos Vamos ahí Qué pita Pero síguela, Arbi La persecución Villarato hay aquí, eh Villarato Ahí está Cuidado Vale, vale Hola Vicentito ¿Cómo están todos? Mira, chiquito Vamos ahí Vallecano, el que te la agarra con la mano Vamos, chisus ¡Ojo el bot! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, mira, va! ¡Alto, te vedo! Me he llevado a la defensa, impresionante Trabajo de Cayetano Qué grande, tío ¿Cómo se llama tu personaje, entonces, Cayetano? Cayetano Martínez de lujo Cayetano Ojo, Ibai Si luego le ves, en realidad es un Cayetano real Pero claro, eso... Como Cayetano ¡Hostia! Sí, tengo de repente obras al lado de casa ¿Me entiendo? ¿A esta hora? Ibrahimo Beach Nooo Vamos equipo, no pasa nada ¡Mmm! 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 ¡Mery! 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 ¡Messi! Ya sabemos dónde acaba Messi este año ¡Joder! ¡Es mío! Dependerá de lo que le pague Esto les tiene que pagar mucho Vale, vale Baja, ahora que ha llevo Apoyo, apoyo Vale Cuéntete ¡Qué bien! ¡Mira frontal! ¡Oh! Vale, calma ¡Qué bien! ¡Ah! Me ha entrado mame, tío, el cabrón ¡Va, va! Este se puede, eh Para Cayetano, tú saltar lo que es rematar de cabeza ¡Estás por ahí, María! ¡Sí! ¡Joder! Se tiene que escuchar muchísimo los golpes estos Increíble este No lo he escuchado, eh Ahora no, porque han parado Vuelta FIFA 15 ¡Uf! La verdad es que este año No me acuerdo ni qué skills eran Estaban bien No sé ni cuántas Salgo en el portero ¡Ay! ¡Madre mía! ¡La que se ha parado! Ah, esta... Esta net cuando le da ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Madre mía, Gareth Dale! ¡Muy buena! ¡Vale! ¿Os imagináis que llega a fallar eso, tío? ¡Pua, te mato! Yo pensaba que estabas incluso en fuera de juego Sí, yo pensaba que también Que me había metido en fuera de juego Pero no No, porque estabas detrás de la bola De momento ya tenemos la salvación Como se nota la influencia de Cayetano, eh Ha llegado Y ya... Y ya... Bueno... 2-1 Todos mis amigos se llaman Cayetano No escucho... No... No... No veo ningún mensaje de Dylan, eh Por el chat Ahora no hablamos En fin, ya está en Sky, ¿no? Claro, claro Esa es la excusa Ahora no critica Ha sido irse a Dylan y que empecemos a ganar ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cero niño! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ojo, ojo! ¡Mira! El mío se la tira de voltereta ¡Esto calvura, eh! ¡Es un margarista! ¡Venga, Jesus! ¡Tú puedes! ¡Madre mía! ¡The rover modo Kanté activado! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Catanás! ¡Vale! ¡Estás saliendo! ¡Es que la vea de allá, tío! ¡Perdona! ¡La vea de allá! ¡Tranquil, tranquilo! ¡Qué bien! ¡Vuelta! 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 ¡Manless! ¡Vuelta! Ve воз. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Es que el vol no corre... Vale, 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 saque de banda, forzadísimo Mira, sí, ahogándole Calma, calma, Jesus Mira que hay en plano Ah, que tonto soy Ahí está Ojo Ahí está Qué pena que no haya entrado eso, habría sido Como morico Hostia, cuidado, eh Se la ha comido, se la ha comido la trampa ¿Cómo te ha tirado, tú? ¡Hace, que hace! Madre mía, la espaldiña ahí ¡Oh! Qué delicado ese Caetano solo hace skills cuando va ganando Uy, sí, tira, Caetano ¡Ah, qué malo! Las carencias todavía A ver, me dio 83 ¿Por qué se puede hacer? Ya, yo empecé con menos media, eh No, coño, pero porque yo Yo la única vez que jugué a esto Fue con la prueba esta de Lea Play Y jugué tres partidos Subí Por los primeros puntos de habilidad que te dan y ya está Un poquito Vale Tócalo ahí Vamos para arriba ¡Qué orgasmico! Vamos ahí Sí, señor Sí, señor ¡Olé! 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 ¡Qué bien! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Buah! ¡Se la va a fumar! ¡Ahí está! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Venga! ¡Me quedo con el rebote! ¡Ay, ay! ¿Qué tal? ¡No importa! El portero que tipo tiene Con un mañete rojo Yo me voy a cambiar el look No me voy a quitar la melena En el juego El moño Pero Estoy pensando en ponerme el pelo de color Porque como el jugador es igual que yo Es para verme como sería yo con el pelo azul Pero el largo Me he visto en corto Pero el largo Información que os importa a una base Exclusiva 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 Cayetano está reventado ¿Cómo se nota el desgaste físico? Cayetano tiene que ser amigo de Inda, ¿no? Hombre Leo que hay diario todos los días, ¿eh? Qué bonito Pero Es que, a ver Bueno, ya está el de Vallecas robando a los ricos, ¿eh? Qué locura Oye, 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 ¿qué dice? ¡Uy! No, se lo dice por qué Claro, claro Mira, Pinky Y claro, Cayetano ha votado por la libertad Liberté y Galité Y me gustan los motos Uy, pues toma Al palo, Ibra Cayetano está que no puede más Está como Pedri cuando acabe la Eurocopa Y los Juegos Olímpicos Ese tío, madre mía Bueno, en fin ¿A quién le importa este gol? ¡Oh, Messi! Otro gol de Messi Es que es igual que Messi, tío Y luego lo ha clavado Vale, igual Por la barba Dos ojos no se parecen Y las orejas son parecidas también, ¿eh? La cartilla no es la misma Eso no, eso... A ver Vale, vale, vale No, a la misma Calma, 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 calma 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 Si nos van a remontar ahora, chicos No puede ser, ¿eh? Pero no, bueno Vamos a España Contra Croacia No Tiena Frey, diferente Venga, vamos a echar el último después de esto Que... Porque creo que si ganamos el siguiente dejamos el hacerse Ojo, Vibra y Movic Ojo, mundo, creo ¡Final! ¡Final del fútbol! Bueno, aquí tengo una ranita que le va a gustar a... Mira, me voy a poner en la cámara esta Esta ranita le tiene que gustar a... A Mery ¡Sí! No se habla, ¿eh? Se va María Soriano, llega Cayetano y... Me levanté O sea, cambian Y cambian, cambian Mi hermano se va a comprar pase para el Levante Y no es el Levante Para que cuando jueves Madrid vaya a verlo Me lo dijo el otro día Que se ve a sacar la bono Que se ve que están súper baratos Un amigo que está en Valencia también me lo dijo Y encima con el estadio nuevo, ¿eh? Que es una pasada De hecho estos días Estos días se están haciendo tipo conciertos Con cantantes famosos en el ciudad Mi hermano, que el abono tira de precio El de Levante Mery, yo si voy a Valencia a ver el Levante Rayo Tengo casa, ¿no? Porque va a hacer el estadio imposible Más cerca del estadio imposible Y poner el abono del Rayo Igual le he tirado con el fútbol El abono del Rayo va a ser más caro Lo estoy viendo No, pero igualmente me lo he tirado No me puede ir Cuando bajaron a segunda lo subieron, ¿no? Sí El puto tiempo El Albacete bajará a segunda a Bale Y ahora nos patrocina a Didas A Didas total, ¿eh? Ahora que baja a segunda nos patrocina a Didas de buenos fichajes Os habéis quitado a Zofulia en medio Que después de la temporada que se ha hecho... Toda la vida patrocinando a Hummels Que tenían menos idea de hacer camisetas Siempre la misma camiseta Más básicas y más malas Y ahora que bajamos a segunda a B Nos patrocina a Didas de oto ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Carvi! 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 Y se parecen mucho a las de Valencia Las de Belalacete ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Una y Simón! ¡Vamos ahí! Vale, vale Ese pase... Es un poco... Sí No, pero que porque... No sabía si era para mí, para Jesus Era para Jesus Pero... No estaba preparado Jesus para correr ahí Vale, vale, vale Vamos para arriba Vale, vale Calma, calma Vale, bien parado Increíble Magic Buenísimo ¡Aaah! ¡Pillas! Yo le he dado Joder, pues era fuera de juego Un pase ese ¡Pena! ¡Dios! Vale, vale Espera, nos sale... ¡Sale! Fuera, es tuyo, es tuyo ¿Cuál? ¡Cover, compa! Vale Sí, Jesus ¡Aaah! Está bien, está bien ¡Oh! Vale Mira la banda No sé si estoy en forasco Creo que no Sí, sí ¡Aaah! Justo salgo bien Vale, vale ¡Aaah, Jesus! ¡No! ¡Aaah! ¡Me equivoqué! Deja de haber esperado un poco ¡Aaah! Te voy a decir que te esperabas un poquillo Estamos asustando mucho Este se puede ganar ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! Mira, chules Fuera de juego No, no Van de cano Así En realidad Era para... Para bueno Que no sabéis También, también Está más en fuera de juego Que... Que Adri Me estaba metiendo, ¿sabes? Bueno, este Vale ¡Vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí! ¡Cortioooos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué puto bigardo! Jorge, fichajazo eres Y no está haciendo nada ¡Cortioooos! ¡Cortioooos! ¡Ahí está! Jorge, fichajazo Jorge pierde el balón Y marcan gol ¡Cortioooos! 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 ¡Se remonté! Parece Capi El puto galletano ¡Peto! Le tengo el pelo de Puyol Y que se me a pegado ¿Y el de Puyol o de Willy? De los dos ¡Piálo! ¡Ay, está Jisus! ¡Cama! ¡Ca lo que sí! ¡Argh! Todo el pase-hueco ¡Y rápido, ahí! como ha aguantado ahí el bode y y y Está empezando a tocar tiempo, digo, a tocar tiempo, a perder tiempo Joder, ahora no se da nada, tío Nada, nada, oh, oh, vale, fuera, 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 bien Vale Vale, bájala, vale, bien, calma, eh, calma Claro, claro que sí, es que controla Ay, la misma Es que como no me ha dado el auto, pasa un poco Era eso, nada Mira, que muy buena No, muy flojo No, era bueno, era bueno Esa se me la metió el Silvetti Bien, me enrollaron mucho Qué buena Era Jesús, tío, pero por qué la pasaní La vida es dura, le dijo una piedra a otra Es una roca a otra Iba a decir una cosa, pero a lo mejor la iglesia se nos echa encima Techo a otro Techo de menos Vale, qué bien Qué bien Qué bueno Qué bien, joder Ahora sí me gusta, chiquis Vaya balón, mami, tío Te lo he puesto como es la española de Felipe II Muy bonita jugada Muy bonita jugada Vale, perfecta Vale Venga Buen Dios, siempre te cae a ver un tonto por medio No, iba a decir eso por lo de la iglesia, pero No No One man, saco el portero No sirve, no sirve sacar el portero Bueno, depende Si lo llegas a ver un poquito antes Como la polla oscura, pero Venga, deja de perder tiempo con los que me ha hecho Nada, eso Muy buenos chicos, yo me voy a ir, eh Que si no se me hace tarde Venga, anda Venga, mary A por la victoria, chicos Chao Vamos ahí Qué bien Qué golazo Ahí está Cayetano distribuyendo el juego Cayetano, dependencia Yo digo sí Cayetano Cayetano para Vallecano Marca la X Para Cayetano Qué grande Vale Bueno, empatados en el descanso Gol psicológico Podemos con esto Yo siempre lo digo Yo siempre digo Que esto es gol psicológico Este es el último partido de la jornada De la tarde de hoy O sea que ya sabéis Disfrutarlo A ver, si ganamos Estamos a un punto, eh De las perso Sí, pero es que es muy tarde Dejaos para la semana que viene Así podemos crear el high De que se vuelva a ascender Vamos ahí Fritz Ojito Con Jesus La pongo, eh La pongo Me quedo yo el rechace Vale, vale, vale Correo Me ha dejado tumbado Este puño Si no iba a salir portero Le había dado No sabía que iba a salir portero Vaya mierda de cosa ha hecho Muy bien Uh Va para afuera, para afuera Que no se haga querer negro No pasa negro No pasa negro No pasa negro Y el próximo lunes a las siete y media Nos jugamos al ascenso Ya está Que bukake, chacho Y si empatamos este partido Nos quedaría más a tres, ¿no? Sí Qué grande la galleta no estoy huyendo Vale, tuya Que bien, Jesus Como la lucha Madre mía ¡Hostia! Qué leche, tanta Vale Esta es tuya, eh Vale Toma a mí para sentarla Si quieres que sea un pequeñete Sí Era para, era para Vallecano Pero el bot ha tenido ansias de protagonismo Que me ha querido quitar el hat Nooo Mira, pase Vale, vale Tuya bot, bien Vamos ahí, Vallecano Tú puedes Madre mía Dentro El bicho ¿Cómo lo ha dejado pasar el Jesus? Y no te va a gol El vigo y el bicho No, el tú me la Vale, vale, vale Y la vuelta Me ha devuelto el centro que le metieron antes Claro Yo te lo tenía que devolver de alguna forma Claro Son panes que se devuelven Eso Ah No llego Qué bien Vale Bien, bien La va a poner Míralo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jua! Yo soy Los tíos estos Y me daré un asco Digo ¿Qué hijos de puta? ¿Eh? Porque estábamos ¡Uh, ahora sí! ¡Ah, hombre! ¡Qué mundo que vaya así! ¡Cucha! ¡Ya! 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 Muy buen centro, ¿eh? Increíble Oye, Jesús Porque he votado aquí Para mandar callar ¿Eh? ¡Ah, no! ¿Para mandar callar? He mandado callar a todos los haters Claro, pero ¿a qué votos le tiras para hacer eso? Pues, eh, la ha hecho automáticamente Si, yo no tengo idea de celebraciones del FIFA Cuando me pongo de extremo pasa la esta de mandar callar Sí, cuando me pongo de extremo pasan cosas, Jesús Yo pensaba que, escucha, yo pensaba que habían quitado de mandar callar Que era como un poco ofensivo Sí, lo han quitado Ya, pero que lo han quitado Parece que no, ¿eh? Pero bueno Sí, sí, ya no está ¿Pero si la toca a él, el último? El joystick derecho a la izquierda Impresionando Y eso te salía de la de callar, pero es que este año, ¿no? Pero no es porque no... Ojo, pero lo han quitado porque... ¿Por qué? Porque aparte si te vuelan un gol así injusto, te hacen eso, ya te tocan la polla que flipas No, pero sí, te tocan la polla No, bueno, o sea Ya, pero... Ya, pero... Lo han hecho para que no rompan play y esas cosas Yo lo puedo romper igual en el Champions, como me voy a cambiar más, sí Por romper play por el FIFA me parece la mayor tontería del mundo Es un juego, tío Sí, pero a veces es muy injusto Yo rompí un armanio, la verdad, en su momento Y ahí me replanteé mi vida Dije, igual esto no está bien, Jorge Muy tonto, tío Sí, pero el juego te toca mucho Que ni por el Fórmula 1 me cabreo, eh Ni por el Fórmula 1 me cabreo Que por el Fórmula 1 me cabreo Que por el Fórmula 1 es diferente, tío Porque al Fórmula 1 eres bueno o eres bueno, ya está Aquí... También es muy chifo de... Aquí... Aquí el problema es que... Aquí el problema es que puedes tirar 200 veces Y... Y que tienes... Y... Y no haces el otro nada Te tira el otro una vez y te cuela Eh... Ah, espérate Es que es plena de calle, tanda Uh... Va, vamos a centrarnos Que quedan 15 minutos Que hay que tengas algo, ¿no? No, pues... Vale... ¿Qué metes? Estamos jugando mejor que ellos, tío Mucho mejor Mucho mejor Vale, buenísimo ¿A quién se mete? Vale... Yo estoy centrado Pero viene el nuevo Bueno... Para Cayetano Pido los 65, está complicado Sí, sí, pero te han dado unos tío en la cabeza que te han enterado Sí, sí A ver... Persecución hacia Cayetano Solo se la pueden quitar así Vale... Joder... Que... Vista por el puto FIFA, tío Inclusión forzada, tío Es tan bueno porque es negro Si no, no sería tan bueno ¡Ojo, Chisus! ¡Uy, uy, uy, uy! La mano está ahí fuera de juego, tío Ivanov Ivá... Ivá... No... ¡Están! ¡Qué bien! ¡Están! ¡Qué bien están! ¡¿Por qué lo ha pedí?! ¡Bangol! ¿Qué le ha pedido? ¡Bangol! ¡Qué chorra haya pedido! Yo no he pedido nada Si estaba a andar a despejar Pero si te ha salido... Pues te ha salido licorito, macho Pues yo no le he estado dando al X en ningún momento Yo le he estado dando a despejar Al contrario Vamos... No pasó nada, no pasó nada ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso por mandar callar sin querer, tío! ¡Eso por mandar callar sin querer! ¡Qué asco, tío! Es injusto, o sea Seguro que... Te juro que yo no le he dado el inquieto Y yo le he dado cuadrado O sea, seis veces... Que han llegado seis goles Nosotros hemos llegado a 800 y... Y... Cuatro de mierda, tío No, es que se puede, no Es injusto, tío Dale presión, tío Sí, sí, por mucha presión que le metas este... Este... Esto nuestro no... No presiona ni de caña, tío No presiona Han tirado por... Ni a algún pase de la hostia Tenían un pase de la hostia Han tirado por... No, diferencias Ellos tienen a Guaman delantero Y nosotros a Jesus Es que qué vamos a hacer Eh, si te ha dado dos veces el... Hostia La selva africana hace mucho buen... ¡Joder, claro! Es el rayo camp... Ya, vale, por la persecución a Cayetano Por favor, ya... Luego os firmo un autógrafo Pero parad ya, chicos Hay Cayetano ahí en la banda Vamos, Cayetano Vacíate ¡Corre! ¡Corre, Cayetano! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay, vamos, que lo ha hecho! ¡Ay, qué bien! ¡Ah, Jesús! ¡Pita! Sí, ya está la reventa mi jugador Pues bueno, dejamos salir de esto Al final... Es que ni título vamos a ganar Venga, hasta luego Hasta... Y los ice case, exacta ¡Chao!